ya estamos entonces listos para comenzar con la actividad del día de hoy esperando que hayan tenido entonces una semana de receso que les haya servido para recargar energía, para poder descansar y para poder festejar nuestra fecha de aniversario de fiestas patias ya chiquillos, lo que hoy día nos convoca a la clase es ajustar últimos detalles para la evaluación correspondiente al repertorio de septiembre en esta ocasión vamos a trabajar con el repertorio que estuvimos revisando en las clases anteriores y les voy a explicar cómo va a ser el trabajo de evaluación para eso van a tener plazo, como en todos los trabajos va a ser un plazo determinado en donde ustedes van a tener que enviar un video ya, anteriormente yo ya les he explicado que la forma que yo tengo de poder evaluar el trabajo que ustedes realizan es a través de video debido a que yo estoy evaluando la la habilidad de poder utilizar un instrumento musical el poder ejecutar una pieza musical a través del uso de ese instrumento y dentro de esa ejecución el poder aplicar algunos parámetros ¿cierto? como por ejemplo la la gran utilización del instrumento, la forma adecuada de hacer sonar el instrumento el poder aplicar dentro de la ejecución de buena forma el uso de la melodía ¿cierto? el fraseo que ustedes ejecuten la melodía con las notas que corresponde a lo que están tocando si están haciendo un trabajo rítmico que haya un concepto de forma rítmica clara que mantengan un pulso apropiado o que sea, digamos, un pulso que se mantenga de manera constante como debe ser un pulso por lo tanto, estamos ante una evaluación que mide habilidades musicales y son habilidades prácticas yo no les puedo evaluar una ejecución instrumental a través de una prueba de selección múltiple ni tampoco frente a una prueba de desarrollo, no me sirve entonces aquí la única alternativa es evaluarlos a través del video es importante que dentro de ese video que ustedes ven bien se vea claramente la ejecución del instrumento no me importa que su cara no aparezca ¿ya? no importa si me importa que se está tocando la guitarra ustedes se preocupen de que en el video aparezca principalmente la guitarra, ¿cierto? y el uso de la mano que pasea y también el de la mano que arma los acordes ¿ya? pues de esa manera yo voy a poder revisar y evaluar que también están ustedes internalizando la información que yo les entrego en relación al uso de la guitarra lo mismo pasa, por ejemplo con el uso de la flauta aquí por razones obvias si ustedes se graban tocando flauta les va a aparecer la cara en el video pero ¿dónde tiene que estar el énfasis? en el dedaje en el como yo a través de la posición de los dedos voy generando diversos tipos de nota ¿se fijan? entonces enfocar la cámara hacia el dedaje y el trabajo que ustedes hacen con sus dedos sobre la flauta para poder revisar y poder evaluar la forma en que ustedes utilizan la flauta en la ejecución ¿ya? junto con la parte visual en el caso de la flauta yo voy a poder apreciar la parte de audio lo que se escucha de ese video y ahí voy a poder determinar si por ejemplo que ustedes tocan fluidamente si están haciendo las respiraciones donde corresponde si están haciendo durar el sonido de acuerdo a la indicación de la forma rítmica todo eso lo voy a ir revisando a través de lo que yo veo y de lo que escucho de ese video que ustedes me van a entender ¿ya? y así también es como tiene que ocurrir con el uso de la melódica con el uso del metalófono del teclado de otros instrumentos que ustedes están utilizando incluso frente al uso de los cotidiáfonos ¿ya? que también son parte de las posibilidades que ustedes tienen para poder aplicar este trabajo de ejecución instrumental aún sin tener un instrumento tradicional en su poder ¿ya? ustedes ya eso lo saben porque he sido muy majadera he sido muy repetitiva en ese tema si no tienen un instrumento tradicional pueden utilizar el cotidiáfono como herramienta de trabajo ¿ya? así que también van a tener la posibilidad de poder compartir su habilidad de ejecución instrumental a través del uso de un cotidiáfono ¿Alguna pregunta hasta ahora de lo que les he comentado? ¿Dudas? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que me quieran preguntar? Me parece que no hay ningún tipo de dudas en relación al trabajo o a la forma de trabajar ¿Qué es lo que tienen que hacer con este video? Ustedes se van a grabar tocando ¿cierto? lo que hemos estado revisando durante el mes de septiembre y en este caso en este caso digo perdón el repertorio era alguien que me me indique por el chat el nombre del tema que estamos estudiando ¿No se acuerdan cómo se llama? ¿Quién se acuerda de cómo se llama? Es lo mínimo que deben saber cómo se llama la canción que estamos trabajando ¿Qué es la orquídea? Imagínense si yo les hago ahora una evaluación oral y les pongo una nota anexa La orquídea Perfecto Muchas gracias Christopher La orquídea ese es el tema la canción que estamos trabajando este mes de septiembre que me puede decir qué tipo de música es la orquídea qué forma musical tiene ya pertenece al género folclórico ¿Cierto? Pero ¿Qué es? ¿Un trote? ¿Una zamba? ¿Una huaracha? ¿Qué es la orquídea? ¿Qué forma tiene la música de la orquídea? Me muero Les voy a tener que hacer pruebas escritas chiquillos porque hemos estado literalmente dando jugo durante todo el mes con la misma canción y no saben lo que están tocando chicos no se acuerdan del nombre no saben qué cosa es lo que están haciendo y eso no está bien es un vals muy bien Jeremia por último buscarlo por internet y poder encontrar la respuesta estamos tocando un vals ¿ya? y para ser más precisa es un vals chilote porque nosotros hicimos una encuesta en clase en donde ustedes eligieron repertorio de sur y nos enfocamos al vals chilote porque la forma de ejecutar el vals era mucho más sencilla que otras formas musicales típicas del sur acuérdense que yo les mencioné la sajuriana les mencioné la cueca chilota o la cueca sureña les mencioné el rin y les mencioné otro montón de formas musicales típicas del sur pero yo misma les dije el vals es más simple porque está ordenado en tiempos de atrés ¿cierto? el rasgueo es fácil no es tan enredado y la parte cantada la ejecución instrumental es mucho más sencilla que las otras formas y ustedes mismos eligieron quedarse con el vals entonces no pueden olvidarse que la orquídea es un vals chilote típico de la zona sur de la cultura musical de nuestro país es importante que ustedes manejen esa información y que vayan utilizando también terminología apropiada a las cosas que están revisando porque tenemos que entendernos con las palabras que correspondan a la temática que estamos tratando en las clases ¿cierto? entonces yo no les voy a decir chiquillos esa cosa que están tocando ¿cómo? no o sea tiene que ser técnicamente correcto ¿cierto? o sea vamos a tocar el vals chilote la orquídea imagínense si estuviésemos en clase presencial ustedes tienen que tener claridad en eso ¿ya? entonces la idea es que ustedes se graben tocando el vals la orquídea ¿ya? siguiendo una pauta auditiva que yo les voy a enviar ¿ya? eso va a ser como un molde un molde un molde de audio en donde yo voy a ir tocando la guitarra y voy a cantar la canción ¿si? ¿por qué lo voy a hacer de esa manera? porque el archivo original está con una tonalidad distinta entonces si yo les digo bajen el archivo que les subí al classroom o écenlo como un punto de apoyo para poder tocar y toquenlo en el instrumento mientras escuchan el audio se van a enredar sobre todo los que tocan flauta los que tocan guitarra los que tocan instrumento melódico o armónico se van a enredar porque hay un cambio de tono entonces les va a sonar como medio desastroso como desafinado ¿ya? va a haber una diferencia tonal entonces ahí no les va a cuadrar exactamente yo voy a grabar esa base esa base melódica rítmico-melódica y armónica también la voy a mandar por el classroom y ustedes van a tomar esa base van a grabar con el audífono por ejemplo ustedes van a tomar el audífono van a colocar ¿cierto? el audífono en el celular ¿me escuchan cierto? ¿me escuchan? ¿o no me escuchan? ponen un dedito ya, Jeremy muchas gracias Jeremy es el único que me que me colabora en las clases muchas gracias Scarlett entonces ustedes toman el audífono lo enchufan al celular o al mismo computador si quieren y ponen la la música que yo les voy a mandar en ese archivo de audio por el classroom y aparte ustedes toman el instrumento con las indicaciones que yo les he mandado también y empiezan a tocar la melodía según lo que van escuchando en el audio que yo les voy a enviar se fijan entonces de esa manera por fuera con el mismo con el con el grabador del celular graba lo que ustedes están tocando y no va a aparecer el audio que están escuchando por el audífono entonces ustedes me mandan el video de lo que ustedes están ustedes me mandan el video de lo que ustedes grabaron con el celular lo pueden pedir a alguien de la casa que les ayude cierto a grabar y ese video ustedes me lo mandan entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? que yo después voy a hacer un muro voy a hacer un video muro en donde voy a tomar los videitos que ustedes me van a ir mandando y yo les voy a hacer coincidir con ese mismo archivo que yo les voy a mandar a ustedes que es como la referencia entonces se va a superponer el audio mío tocando guitarra y cantando con el audio de los videos de ustedes ya en donde unos van a tocar melodio otros van a tocar guitarra otros van a otros van a cantar ¿se acuerdan que yo les dije que necesitaba cantantes también? entonces todas esas personas que me van a mandar sus videos realmente me van a ayudar con eso a que el muro que va a ser el trabajo de muestra final para que ustedes vean como para que escuchen más que ver más que ver es para que ustedes escuchen como sonaría el trabajo final si estuviésemos en presencial ¿ya? ese trabajo de muro ¿ya? de video general va a ser visto solamente por ustedes en clase esto yo no lo voy a exponer en una instancia de clase no lo voy a exponer tampoco en la internet no lo voy a poner en youtube no lo voy a poner en no sé por facebook no lo voy a poner en un sitio web no esto va a ser solamente para efectos de revisión interna del curso ¿ya? y ustedes son privilegiados porque además son un puro curso en esta hora entonces solamente ustedes van a ver el trabajo terminado ¿se entiende? pero para eso yo necesito que cada uno me envíe su video y así poder entregarles después un video general completito con todos los instrumentos que participan de este grupo ¿ya? piensen ustedes que cada curso es un grupo distinto algunos grupos tienen más estudiantes otros tienen menos hay cursos en donde hay más alumnos que tienen instrumentos tradicionales que otros en donde mayormente trabajan con material cotidífono entonces las sonoridades de los trabajos son diferentes no quedan todos los videomuros iguales ¿ya? entonces la idea acá es que ustedes puedan apreciar cómo sonaría el trabajo de la ejecución de esta pieza musical si estuviésemos trabajando de modo presencial ¿ya? y esa es como la devolución que yo les quiero hacer del trabajo que les estoy pidiendo hoy día ¿ya? así que ahí es donde ustedes tienen que tener harto ojo de que el video les salga el audio clarito ¿cierto? que me ayuden también con la parte de lo visual para poder evaluar bien el trabajo que ustedes realizan en términos de la ejecución del uso del instrumento ya que no estén por ejemplo percutiendo mal el metadófono que no estén haciendo un mal uso de la melódica o que no estén haciendo mal la postura de acorde que no haya errores en el rasguero ¿cierto? todo eso yo necesito verlo para poder evaluar y entregarle a cada uno de forma individual la retroalimentación correspondiente y así diciéndole tienes que poner ojo en esto tienes que corregir esto u otro se fijan porque la idea es que ustedes vayan corrigiendo para que después en lo que viene más adelante puedan ir aplicando esas correcciones e ir mejorando el desempeño en la parte de la ejecución instrumental ¿ya? el plazo para efectos de entrega este trabajo idealmente empiezan a prepararlo desde hoy y la fecha de entrega se les digo al tiempo que no me sonra la fecha de entrega sería para la primera semana de octubre calendario hoy día estamos a veinte pueden hacer su última práctica durante esta semana y a partir del día lunes veintisiete de septiembre hasta el día viernes uno de octubre pueden hacer la entrega de esta tarea o de este trabajo que es el video ¿ya? por lo tanto tienen en realidad altos días tienen dos semanas para poder practicar sus partes ¿ya? y la parte del grabado es simple porque esto es una pieza muy cortita que no alcanza a durar cuatro minutos es muy corta muy pequeña entonces ustedes tienen que practicarla yo creo que en una semana tienen de sobra para poder hacer la práctica y sacar la melodía o lo que sea que estén tocando de esta pieza en forma fluida y después tienen la otra semana para grabar el trabajo y enviarlo podríamos eventualmente hacer la recepción de este video hasta el domingo 3 de octubre ¿les parece? hasta el 3 de octubre el envío del trabajo y yo después en la semana del 4 les voy a hacer la devolución de su trabajo con la nota y en la semana subsiguiente hacemos la hacemos la ¿cómo se llama? la retroalimentación a menos que ustedes el día viernes pensen que ustedes el día viernes primero me entreguen los trabajos yo tengo el fin de semana para revisarlos calificar los trabajos y el día lunes 4 de octubre hacemos la retroalimentación y les cuento cómo les fue que me parece mucho más eficiente que perder toda la semana para poder darles la retroalimentación yo creo que eso es mucho mejor porque así cerramos el ciclo y partimos el ciclo siguiente para lo que viene en el mes de octubre ¿qué les parece? ¿sí? ¿no? Jeremy por su parte dice que sí que está de acuerdo muchas gracias Jeremy por contestar al menos sé que tú estás ahí apañando en las clases que estás participando activamente yo te felicito por eso ¿alguien más que quiera compartir alguna opinión o que quiera preguntar algo? Cristófer Hernández también dice que está clarito que no hay ni un problema de parte de él ¿quién más? ¿alguna pregunta chiquillos? ¿dudas que tengan? gracias por el dedito para arriba María eso también me deja clara de que tú estás ok entonces con las instrucciones escucha la constancia lo uno me enchufa todavía José Patricio ¿alguna duda en relación al trabajo? Alonso Lobos ¿alguna duda algún comentario consulta? aprovechen de preguntar ahora para que puedan realizar de buena forma su trabajo Camila Piñeiro ¿alguna duda en relación al trabajo? Sebastián Mariscal ya Alonso me dice que no José Patricio me dice que todo bien excelente Cristófer Hernández Daniela Peña María Betina Carlos Urrutia Noemí Acuña ¿alguna duda? Scarlett Ignacio Salinas Doris ¿alguna duda que tengas en relación al trabajo o al repertorio perfecto Doris? Harumi ¿alguna pregunta? en relación al uso de instrumentos ¿quiénes van a cantar? ¿quiénes se van a grabar cantando? hay una parte del texto hay una parte del texto de este Pals déjenme déjenme buscarlo porque quiero que lo escuchen y que pongan ojo es una parte del texto de este Pals que quiero hacer mención porque para los que van a cantar es importante que lo tengan presente y que eso no lo había revisado con ustedes pero me parece atendible en tanto hay ahí una variación rítmica que es muy notoria y que tienen que prepararla así como casi con toda la conciencia puesta para que les resulte perfecto a ver que aparece aquí no no está no está aquí un poco está aquí déjenme revisar una cosita más texto texto melodía vamos a revisar la última fecha aquí para la fita ya no importa vamos a hacer una revisión voy a compartir la pantalla y vamos a buscar el texto la orquídea porque les quiero mostrar ese detalle que hace frío es muy que terrible La otra trasera. Vamos a buscar la página donde pudiera estar esto. No, aquí no lo vamos a encontrar. No, aquí no lo tenemos. Hay una parte del texto que yo no sé por qué no lo tengo acá. Me interesaba mucho, espero que tuvieran aire disponible. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir de nuevo. ¿Ven la carpeta Classroom? Sí. Ya. Ya, están los materiales audiovisuales y acá está el texto. Para los que van a cantar entonces, fíjense ustedes, está el texto. Pero hay una parte que no está puesta como en versos, sino que está puesta casi como en prosa. ¿Ya? Que es este texto largo que está aquí, como en la mitad de la hoja. Fíjense a ver lo que pasa. Esto dice así. La arquidad que yo pedí en prueba de mi amor, fue la fiel demostración que tuve para ti. Son del jardín del jardín del que te ha quedado en mi corazón. Tómalas con tus manitos y dale un besito que viva mi amor. Guantala junto a tu pecho Como fiel reflejo de mi corazón Aquí viene la parte que hay que poner ojo Este es mi primer amor y loco yo porque es mi corazón De todo el camino santo Con la sencilla y mi otro error ¿Se fijan lo que pasa? Aquí hacemos una lectura del texto que va a doble tiempo Por lo tanto hay que ir haciendo el canto de este texto Más rápido que lo que cantamos anteriormente Va más pausado, ¿cierto? Esto no, desde el fuiste mi primer amor va todo decorrido No hay pausas, va como más juntito ¿Sí? Entonces les voy a cantar esa parte del fuiste mi primer amor Me duele un poquito un dedo porque me corté Ahí tengo mi cortadura Y me duele muchísimo Pero voy a tocar igual Entonces dice desde ahí me voy al fuiste mi primer amor Ya, ahí Lo estoy tocando como avante de salón Pero después no voy a hacer nada El canto como un rasgueo, ¿ya? Dice Fuiste mi primer amor y loco yo porque mi corazón Siento yo, todo el cariño, siento de todo el tercero Y ya eres zorro ¡Santo de aire! Nunca tú te imaginaste a mí de que era la paz Me llame y esperaba la ansiada respuesta De que no soñara muy nada hasta Dios Grande fue la tradición Que la hiciste a la amor Y en brazos de un cló te fuiste Dejando bachita a la flor que te di Y ahí viene el texto que no se ve ¿Se repite? ¿Se repite? ¿Se repite? ¿Se repite? ¿Se repite? Que mi primer amor y loco yo porque mi corazón Es lo que me perdió Siento de todo el tercero Siento que lloró el zorro Nunca tú te imaginaste a mí de que era la paz Y en la vista de la balanza Y en la respuesta de que nos uniera a amagar Adiós ¡Vate el aire! Grande fue la traición Que le hiciste al amor Y en brazos de otro Que le hiciste a la cama marchita La flor que te di Olvidaste la promesa De quedarme siempre y solamente a mí Olvidaste la promesa De quedarme siempre y solamente a mí ¿Ya? Ese es el vals cantado Entonces ¿Dónde hay que poner ojo? En el estribillo del vals Que es este Fuiste mi primer amor Y loco yo por ti Mi corazón te dio Todo el cariño Santo de un hombre sincero Que llora su error Pausa Respiramos Nunca tú te imaginaste Vida Que al amarte Yo de ti esperaba La ansiada respuesta De que nos unieramos Esa coma que está en la palabra Unieramos Es una apóstrofe Y sirve para eliminar la S Y juntar la O con la E de N Entonces se une Unieramos a N ¿Ya? Y esa apóstrofe sirve para quitar la S Y pegar la palabra con el N Y aquí esto se da por un tema de De la métrica De la forma en que están organizados Los pulsos en la canción Entonces Voy a cantar nuevamente Desde el principio Pero el vals más rapidito ¿Sí? ¡Gracias! 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 Ese es el vals entero cantado Para que tenga la referencia, ¿cierto? Y lo puedan practicar en casa Escarlet, lamento que se escuche súper mal Pero la verdad es que aquí estamos en un espacio En donde no me favorece mucho la parte acústica Y por otro lado, al parecer Hay un problema con el micrófono Entonces cuando se escucha O cuando el micrófono capta sonido muy fuerte Como que se satura ¿Ya? Pero espero que aquí igual les sirva la referencia Como para poder sacar la idea ¿Ya? De todos modos En el WhatsApp O sea, en el Classroom Tienen el texto Que es lo que están viendo Estaban viendo, ¿cierto? Tienen el audio, el video audio Del vals la orquídea Para que puedan escucharlo Verificar bien cómo son las frases De el canto, ¿cierto? De este vals Ya, ahí está el texto Para que se puedan apoyar Y obviamente los que van a cantar Hacer el trabajo con todo ese material de apoyo Ya, chiquillos Hemos llegado entonces al final de la clase Les agradezco mucho la participación A los que participaron Les agradezco muchísimo también La asistencia Porque Han estado entrando muy poquititos Así que yo voy a hablar con El profesor jefe Y le voy a pedir que me ayude Porque no puede haber una asistencia tan baja O sea, que hayan llegado Un total de 15 estudiantes De un curso completo La verdad es que no es muy No es muy alentador ¿Ya? Y se están perdiendo clases que Son importantes ¿Cierto? Porque de las clases depende también El trabajo que ustedes van a poder revisar El poder hacerme las preguntas Para salir de las puertas ¿Ya? Así que vamos a tratar de resolver El tema de la asistencia Así que yo les dejo Un millón de gracias Cuídense mucho Y nos vemos la próxima semana Que estén muy bien